La opinión australia continúa presente en Armini en 2023, por primera vez este evento internacional de la minería de la República Argentina, bueno, acaba de desembarcar en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, en el territorio donde se desarrolla el mayor contexto minero de la República Argentina. Bueno, ya a minutos de la inauguración se va tomando forma, van calentando los motores de Armini en 2023, y bueno, se han hecho unos minutos para venir a charlar con nosotros el secretario general de AOMA Santa Cruz, Javier Castro, tenemos que decir una de las instituciones que son de los grandes animadores que tiene la industria productiva en la provincia de Santa Cruz. Javier, ¿cómo te va? Buen día, bueno, bienvenido al stand de la opinión australia. ¿Qué tal? Muy buenos días, aprovecho para enviar un fraternal abrazo a toda la comunidad de Río Gallegos y de toda la provincia. Bueno, también con una participación activa no solo en la industria, sino también en Armini en 2023 con stand propio, Javier. Sí, absolutamente, nosotros entendemos que fortalecer y que desarrollar y que mostrar lo que hace la actividad minera, lo que genere, lo que podría generar es algo muy importante, por eso es que nuestra presencia acá nos convocaron los organizadores en esta 15ª edición y acá estamos tratando de aportar lo nuestro, de ofrecer la mirada desde el lado de los trabajadores, un elabón muy importante dentro de esta cadena productiva que genera la actividad minera. Bueno, ¿cómo estás viendo esta edición? A ver, se daba esta charla inclusive previo, Javier, a lo que fue esta puesta en marcha de Armini en 2023, decían muchos, la primera vez que llega una feria de tal importancia a Santa Cruz, pero bueno, ustedes vienen marcando también un evento empresarial que impulsan desde San Julián hace no menos de una década. Sí, absolutamente, décima primera edición de la Expo Patagonia Minera va a ser en noviembre de este año, pero como lo dije en otro medio esta mañana bien temprano cuando me preguntaban qué importancia tenía que llegue un evento como este a Santa Cruz, les decía que lo celebramos porque es tratar de mostrar ese sentido de pertenencia que tenemos que generar desde la actividad minera y todo lo que sea para sumar siempre es bienvenido. Acá no se trata de quién es más, quién es mejor, lo importante es que se haga, que la gente tenga participación, que hoy la comunidad toda, por el motivo que fuera, se acerque acá, aquellos que conocen, que amplían su capacidad de conocimiento, aquellos que desconocen absolutamente, que aprendan un poco más de la minería, aquellos que necesiten debatir, plantear situaciones, que lo hagan. Estos son los ámbitos de presencia física para que ellos se acerquen mucho más de lo que pueden estar dentro de la actividad minera y que conozcan qué es lo que se puede hacer, qué cuál es el panorama que se vislumbra y hacia dónde vamos. ¿Fortalecimiento de la licencia social? ¿De eso se trata? ¿Eventos de esta característica de la naturaleza? Sí, absolutamente todo. Se trata un poco de todo. Se trata también de la inserción definitiva de la actividad minera dentro de las comunidades. Creo que es una deuda pendiente, que muchas veces no me he cansado de decirlo, que es una deuda pendiente el tema comunicacional. Bueno, si estos gestos y estas acciones sirven para eso, bienvenido sea. Bueno, con la presencia también de... Nos marcaban ya en la previa, Javier, algunas provincias patagónicas que se van sumando también, el caso del stand de Río Negro, por ejemplo, una provincia que quiere meterse lleno también en la industria metalífera. Nos comentaba, por decirlo, unos geólogos de esa provincia. Digo, bueno, esto hace también para fortalecer el mapa minero nacional y promover, generar todas las condiciones necesarias para que las inversiones sigan llegando, ¿no? Algo que ustedes también abren un debate fuerte en este sentido, en este aspecto. Sí, absolutamente. Todo lo que sea trabajo mancomunado, trabajo en equipo, compartiendo el mismo objetivo, siempre es muy bueno. Que vengan de otras provincias también es muy importante porque a veces Santa Cruz, no sé si es que porque no quiso, no pudo, no supo, pero no asumió el rol fundamental que le puede generar al país en cuanto al desarrollo de la minería. Muchas veces lo dije que debiéramos ser el espejo porque en Santa Cruz, más allá de las falencias que tenemos, de las deudas que aún están pendientes, es muy fuerte el trabajo que se ha hecho, mancomunadamente entre el sector empresario, trabajadores y el Estado mismo. Y muchas veces podría ser replicado en otros lugares. De hecho, yo he participado de ferias internacionales donde el modelo Fomicruz es muy bien visto, es admirado. Entonces, bueno, aprovechemos estos lugares, estos espacios de encuentro para seguir desarrollando, para seguir creciendo. Y si otras provincias que aún no han podido desarrollar su actividad o que tienen ese deseo o que tienen alguna confusión en cuanto al desarrollo de la actividad minera, que vengan a Santa Cruz, que conozcan la idiosincrecia, la cultura, que conozcan a los propios protagonistas de la actividad minera, siempre es muy saludable. No le veo nada que pueda perjudicar, sino todo se da para sumar. Se marcaba que, bueno, también iban a trabajar en la previa, Javier, para que los alumnos del secundario puedan venir a conocer, a darse una vuelta. Y esto te lo pregunto también, inclusive, hasta del costado personal, porque sé que ustedes en Ahoma han trabajado mucho. Hoy se va a presentar acá, o por lo menos en esta feria, este simulador de operaciones, de camiones. Bueno, también, digo, una práctica que puede mostrarle a la comunidad en sí mismo de qué se trata la industria. Absolutamente, son cosas que se han hecho, quizás la demanda de la sociedad es aún mucho más, es mucho más fuerte, pero tenés cosas para ir mostrando. Es muy importante, yo celebro que haya un encuentro con jóvenes, que haya un encuentro con escuelas técnicas, con escuelas de toda la provincia, porque es la manera en que tenemos que seguir desarrollando, es la manera en que tenemos que generar un pilar que sostenga esta actividad. La gente necesita información, y si empezamos por los jóvenes, va a ser mucho mejor, que empiecen a entender cómo se hace, hacia dónde va, qué busca, todo es muy importante. Yo celebro ese tipo de acciones, y por eso, de hecho, creo que a las claras está, que es nuestra participación hoy acá en esta feria, es por eso. Es porque vemos que hay cosas que todavía tenemos que mostrar, y si las mostramos en conjunto, en equipo, es mucho más saludable. Bueno, ¿cómo está la realidad, Javier? Ustedes en Arminera, uno de los eventos también que está dentro de la actividad a nivel nacional, en el Plano Nacional, en ese marco aprovecharon para abrir el debate, para decir, hay que empezar a trabajar las medidas económicas que tiene que tomar el país hacia adelante, abriendo una alerta, para que en el corto, en el mediano plazo, en un contexto de elecciones, bueno, quienes tienen responsabilidad, empiecen a mirar de qué se trata el horizonte que tiene, por lo menos, la minería metalífera. ¿Cómo sigue este debate, Javier? Bueno, ahí estamos, para nosotros fue un llamado de atención muy importante, estamos a la espera ahora de concretar una nueva reunión, para ir ya a lo puntual, para tratar específicamente en una mesa de trabajo, más que en una reunión, sino en una mesa de trabajo, para ver cuáles son las directrices que tenemos que tomar para que la actividad sienta ese empujón, ese alivio, ese respiro que necesita para poder tener continuidad. La minería es muy particular, muy especial, por eso yo estos puntos de encuentro también, creo que le hacen bien para que la gente pueda conocer, que la minería es mucho más allá de abrir un yacimiento y empezamos a extraer oro. Todo ese proceso lleva su tiempo y para eso se tienen que conjugar un montón de acciones, desde los gobiernos nacionales, provinciales, hasta por la localidad donde está el distrito minero. Y eso es muy importante porque eso es determinante para la continuidad de la actividad minera. Si nosotros pensamos, queremos, deseamos y entendemos que la minería puede ser política de Estado y puede ayudar y ser el pilar de desarrollo fundamental, bueno, tenemos que trabajar en eso. Así que, bueno, bienvenido sea en el corto plazo que estemos hablando de esas cosas. En este contexto de elecciones también es una oportunidad que tiene la minería para eso, para que, a ver, por lo menos esto lo entiendo a nivel personal, Javier, en el gobierno de Alicia Kirchner se ha dado un paso adelante hacia eso, convertir la minería en la agenda de Estado, una de las prioridades. Seguramente es un trabajo que debe tener que consolidarse a través de los años, pero bueno, en este marco de elecciones es una posibilidad para que todos tomen nota. Sí, absolutamente. Todos los momentos son muy especiales y uno tiene que saber aprovecharlos en el buen sentido. El momento electoral, obviamente, que ha tenido, esto no tengo que ser ningún analista político para darme cuenta que todos los sectores ponen como bandera de desarrollo de los proyectos que tienen a la minería. Y bueno, si ese lugar lo hemos ganado con trabajo, con gestión, hay que aprovecharlo, hay que valorarlo, hay que respetarlo y bueno, mejorar lo que haya que mejorar, cambiar lo que haya que cambiar, pero que el hilo de la producción minera siga desarrollándose y siga siendo muy importante para esta provincia. ¿Han tenido respuesta de los planteos que realizaron desde Buenos Aires? Han sido claros, de alguna manera, ¿no? Exportaciones, sobre todo, que puedan tener una posibilidad como para las importaciones, perdón, los hacimientos lo necesitan de manera urgente y apuestan a que la producción siga. Sí, respuesta hemos tenido, el pedido ha llegado, lo que necesitamos ahora es señales. Muchas cosas no son de fácil solución, eso es cambiar toda una modalidad, una metodología, pero sí hay señales que pueden ir dando y que eso puede generar un alivio y una esperanza mucho más fuerte de la que tenemos. ¿Cómo ven las charlas que se van a brindar en Armini? Muchas, bueno, las políticas de inversión, algunas otras que tienen que ver con la exploración en el macizo del deseado, el medio ambiente también va a jugar un rol clave. Recuerdo que muchas veces se dijo, acá se ha pronosticado que íbamos a tener un desastre ambiental, bueno, después de 25 años de actividad industrial de la minería no ha sucedido eso, ¿no? Por eso, todo eso se traduce en comunicación. Cuando vos comunicás algo bien y te exponés y hacés público todo lo que vos tenés ganas de hacer y cómo te va yendo, la cosa cambia. Entonces, ahí es donde estaba la gran deuda pendiente y creo que este es un primer paso, empezar a mostrar. Las charlas son muy interesantes porque hay mucha gente que por ahí genera una opinión y mucho más complicados son aquellos que pueden ser formadores de opinión, ¿no? O porque tienen acceso a un medio o porque hoy la información se maneja de una vorágine muy fuerte. Conocer, entender el tema es mucho más importante porque entonces después el mensaje que llega a los receptores, que no son ni más ni menos que la sociedad toda, es mucho más claro y mucho más concreto. Acá no se trata de convencer a nadie ni de hacer que la gente sea fanática de la actividad, se trata de informar coherentemente, conscientemente, qué es lo que podés generar a través de una actividad, esto del trabajo genuino, de los circuitos económicos, del avance de los proveedores, de actividades dignas para las comunidades, de desarrollo de las comunidades donde están los distintos mineros, todo eso, bueno, cuanto más conocimiento vaya de la sociedad, mucho más fácil va a ser el camino. Después, cada uno seguirá con el pensamiento que quiere, no se trata de minería sí o minería no, se trata de mostrar qué tipo de minería podemos hacer, hacia dónde podemos ir, cuáles son los errores que hemos cometido para poder cambiarlos, dónde tenemos que mejorar, hacia dónde tenemos que apuntar, y eso si lo hacemos entre todos es mucho más fácil. Hay que aceptar esos desafíos, ¿no? Absolutamente, siempre hay que aceptar los desafíos, siempre hay que estar abierto a escuchar las críticas, siempre hay que escuchar al que piensa distinto porque eso te hace crecer, las diferencias te hacen crecer, de eso no tengo ninguna duda. Bueno, Javier, gracias por venir a visitarnos, también por siempre estar predispuesto a la charla, a conversar y bueno, que todo lo que venga hacia adelante venga para el crecimiento de las provincias, de las comunidades, eso específicamente es lo que cada uno de los que estamos acá apostamos, ¿no? Absolutamente, yo creo que la sociedad toda necesita, no se merece estar como está, en una provincia con tanto recurso natural, si tenemos la oportunidad de desarrollar uno, como es la minería, y lo hacemos de la mejor manera, y lo ponemos claro, y nos exponemos a la sociedad, y comunicamos todo lo que haya que comunicar, no creo que haya algún obstáculo que nos impida tener éxito en eso, entonces, hacia ese lado vamos, tratando de generar esperanza, con optimismo, con creatividad, adornándonos a los tiempos en que estamos, porque muchas cosas han cambiado, pero que la gente entienda que las cosas no son sencillas, que las soluciones no son mágicas, que no hay un librito de fórmulas de cuáles tenemos que aplicar para que estos éxitos, se necesita mucho trabajo, se necesita mucha gestión, y se necesita trabajar incansablemente todos los días de nuestra vida, para torcer el rumbo de las cosas que están mal. Así que, nada, eso, y por último, dejame agradecerles a ustedes, porque siempre están tratando de difundir desde hace mucho tiempo, vos sos un periodista que hace mucho tiempo que está involucrado en la minería, que ha aprendido mucho y que sigue aprendiendo, y que más o menos puede formar opinión en los que leen, en los diarios, en los que escuchan, en los que ven, y eso para nosotros también es muy importante, porque nos ayuda, y nos hace poder ser cada día un poco más. Y por último, también quiero en este día muy especial, porque para nosotros es muy especial, hoy se cumplen 19 años de una tragedia muy importante en el ámbito minero, como es lo que sucedió en la cuenca del río Turbio, así que hoy están seguramente una jornada muy triste, pero de reflexión, de memoria, de recuerdo, porque siempre vamos a tener que recordar las tragedias como esa. Primero, para evitarlas, para que no vuelvan a sucederse, y segundo, porque aquellos que olvidan su pasado siempre están condenados a repetirlos, así que quiero enviar un fraternal abrazo y cordial saludo, no solo a los familiares de las víctimas de esa tragedia que nos enluta a toda la actividad minera, sino a la comunidad toda de Río Turbio. Bueno, gracias Javier. Muchas gracias. Javier Castro, pasado así, Secretario General de Ahoma Santa Cruz.